¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del reporte deportivo de día jueves veintidós de febrero. Soy Álvaro Torres Río Bo, de País Lobo Prensa, y este capítulo llega gracias a Tequezuela, ubicado en su nuevo local en Patricio Lynch, veinte sesenta y ocho, local dos, a un costado de la Feria Pedro y Reserda. Encontrarás cachapas, arepas, empanadas, pastelitos, pequeños, y mucho más. Además, cuentan con un espacio exclusivo para los más pequeñitos de la familia. Así, mientras uno come en familia, ellos pueden jugar sin preocuparse de nada. Tequezuela, Patricio Lynch, veinte sesenta y ocho, nos da el puntapié inicial para ir al deporte. Las llaves de octavo de final de la Champions League llegaron a su final, porque el día de ayer el Barcelona empató a uno en su visita al Napoli, mientras que el Arsenal sufrió una agónica derrota uno a cero frente al Porto de Portugal. ¿Cómo van las otras llaves? Por ejemplo, el Inter de Alexis Sánchez ganó hace un par de días uno a cero al Atlético de Madrid. Sin embargo, tendrá un tremendo desafío en el partido de vuelta en la capital española. Tiene que ganar para asegurar un paso a los cuartos de final. El Manchester City, por su parte, último campeón de la competición, quedó cerca de pasar a la siguiente fase. En Dinamarca le ganó tres a uno al Poké Nájague, la gran revelación de esta edición de la Champions League. El PSG también dio un paso importante. En el Parque de los Príncipes venció dos a cero al Real Sociedad, una buena diferencia con la que viajarán a España para enfrentarse entonces en los partidos de vuelta. Distintos escenarios tiene el Bayern Múnich, que le toca remontar en casa porque perdió uno a cero ante la Roma con la Lazio. Y el Real Madrid, el equipo más ganador de toda la historia de la Champions, se impuso en el primer partido de la serie contra el RB Leisbig por uno a cero y se definirá en el Santiago Bernabéu. Los alemanes tendrán que hacer una actuación épica, obviamente, si es que le quieren ganar al equipo más campeón de la Champions. Por otra parte, el Borussia Dortmund y el PSG, en tanto, igualaron uno a uno en los Países Bajos. La serie está absolutamente abierta. ¿Cómo se definen y cuándo se definen las llaves? El Bayern recibe al Lazio el 5 de marzo. También el mismo 5 de marzo, Real Sociedad enfrenta al PSG. Al día siguiente, el 6 de marzo, Real Madrid enfrentará el RB Leisberg y el Manchester City al Copenhague. El 12 de marzo, Arsenal versus Porto, Barcelona versus Napoli y el 13 de marzo, el Dortmund versus el PSG y el Atlético de Madrid enfrentará al Inter. De la Champions nos vamos al fútbol de la primera división porque este viernes 23 de febrero comienza la segunda fecha del campeonato 2024. Universidad Católica enfrentará año Ublense a las 7 de la tarde en el Estadio Santa Laura. Coquimbo Unido a las 21 a 30 horas enfrentará a Deportes Copiapó en el Francisco Sánchez rumoroso. Al día siguiente, el 24 de febrero, Palestino enfrentará a Cobre Loa y Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano. Y el domingo, Guachipato enfrenta a Unión La Calera, Deportes Iquique a Everton, O'Higgins a Colo Colo y Cobresal cierra la fecha 2 en el Estadio El Cobre ante Unión Española a las 20, 30 horas. Este fin de semana no hay partidos suspendidos. En la primera división, la tabla de posiciones, Colo Colo, O'Higgins y Iquique punteros 1, 2, 3 en la tabla de posiciones con tres puntos. Guachipato, Correloa, Coquimbo, Iñubulense con un punto. Cobresal, Everton, Palestino, La Calera, Universidad Católica, La Chile, Audax Italiano, La Calera y Unión Española con cero puntos habiendo partidos pendientes. Hay cinco, seis equipos que aún faltan que comience el campeonato. Es por eso que este fin de semana para algunos equipos de la primera edición va a hacer su debut en esta temporada dos mil veinticuatro. En cuanto al campeonato de ascenso o a la también conocida como primera B, los partidos de este fin de semana son el viernes, Coquí Curicó Unido enfrentará a Unión San Felipe, Deportes Antofagasta el día sábado enfrentará a Deportes La Serena, Magallanes a Rangers, Deportes Santa Cruz cierra el día sábado enfrentando a Barnechea. El domingo, Deportes Recoleta enfrenta a Santiago Wonders, San Marco de Arica enfrenta a Deportes Temuco. Partido suspendido, San Luis ante Universidad de Concepción. Eso en la primera vez. Y en la segunda división donde está Deportes Provincial Osorno, aún no hay una fecha oficial para comenzar el campeonato, pero debería comenzar en dos semanas más. Y los partidos son Deportes Concepción recibe a Provincial Osorno, Deportes Linares enfrentará a Deportes Rengo, Tras Andino enfrenta a Deportes Milipilla, Concon Nacional enfrenta a San Antonio Unido, General Velázquez a Real San Joaquín, Lautaro de Huynh enfrentará a Fernández Vial y Deportes Puerto Montt enfrentará a Provincial Ovalle. Provincial Ovalle y Concon Nacional aún están a la espera del visto bueno del Consejo de Presidentes para si se aceptan o no a participar de esta temporada. A dos semanas que comienza el campeonato yo creo que es un poquitito encima. También recordarles que el debut para conocer al plantel oficial de Deportes Provincial Osorno es este día viernes donde Deportes Provincial Osorno hará su tarde taurina y su primer partido con público de local en el Parque Chot en la nueva cancha Rubén Marcos Peralta este día viernes entonces 23 de febrero enfrentando al Club Social y Deportivo General Roca. Todo comienza eso de las seis de la tarde donde va a ser la presentación del plantel, presentación de camisetas, de auspiciadores, va a haber un show por ahí también nos filtraron, va a haber algo entretenido también para el público asistente que se espera que llegue bastante público al estadio. Las entradas las puedes encontrar por móvil ticket y el partido va a ser a eso de las veinte horas del día viernes acá en Osorno, en el gimnasio, perdón, en el estadio Parque Chot con su nueva carpeta que ya han sido probadas por los jugadores de Provincial Osorno y ayer en el reporte deportivo escuchábamos a Diego Martínez, el entrenador, cómo hablaba de este carpeta, de este nuevo pasto sintético que le da un mejor manejo al balón, un bote que se sabe para dónde va el balón, que se puede correr de mejor forma, que el trato con el balón va a ser mucho más fácil y Diego Martínez dijo que este era el año para hacer todo lo que está pendiente por hacer en Deportes Provincial Osorno. Ojalá, ojalá que los toros lleguen lo más alto en la tabla y uno nunca sabe, capaz que el próximo temporal dos mil veinticinco nos encontremos en el campeonato de ascenso. Aún no comienza, pero soñar es gratis. Y el día martes se jugó el último partido amistoso de Deportes Provincial Osorno ante Imperial Unido. Fueron invitados a jugar contra Imperial Unido, que es un equipo de la tercera división A. Se quiso preparar con equipo fuerte, con equipo aguerrido, con equipo con historia en la tercera división A como Provincial Osorno. Y el día martes jugaron triunfo para los toros de visita cinco a tres. Los goles para los toros fueron de Diego Pessoa, Diego Vielkiewicz, Ignacio Sepúlveda, Lucas Abarca y Alexis Mancilla. La verdad que una buena variación de goles, cinco goles de distintos cinco jugadores, lo que hace y lo que hace pensar que la delantera de Provincial Osorno tiene muchas opciones para llegar con peligro al arco rival y concretar en goles. Ahora, hay comentarios también de quienes han visto jugar a Provincial Osorno, que hay algunas dudas en la parte defensiva, pero es un equipo que se está preparando, es un equipo que ha tenido cuatro partidos preparatorios y este viernes va a jugar entonces, como le comentaba, en la tarde de durina a las ocho de la noche, frente a su público, va a ser el último preparativo de fútbol contra un equipo rival antes del debut con Concepción en la octava región. Esperemos que sea en unas dos semanas más. Y en otras noticias deportivas del fútbol en particular, un conocido nuestro como Jorge Garcés va a volver a dirigir y debutará contra su ex equipo O'Higgins. El entrenador que estuvo un gran paso por Osorno, el entrenador Jorge Garcés, volverá entonces a dirigir en fútbol chileno luego de su última experiencia con Santiago Wonders, tras dejar su cargo en abril de dos mil veintidós, donde enfrentó dificultades, donde solamente triunfó un solo triunfo en diez partidos en la primera vez. Ahora, el conocido también como el peineta, asumirá la dirección técnica de la selección comunal de Juan Fernández. Sí, así como lo escuchan, selección comunal de Juan Fernández. Y por esas cosas del destino, el debut del peineta será contra su ex club Wonders en el inicio de la Copa Chile dos mil veinticuatro, ahora el veintisiete de abril, en dos meses más. Cuando lo entrevistó un canal nacional, el estratega de sesenta y nueve años compartió su entusiasmo por este nuevo desafío y abro comillas, me seduce porque es algo histórico, me han hablado de la calidad de gente que hay allá, entonces voy muy ilusionado. De cara al duelo contra el elenco Gaturro por la Copa Chile, Jorge Garcés señaló que o hacemos historia o hacemos sea ridículo, pero yo creo que voy a hacer historia. Recordemos que también pasó por otros equipos como O'Higgins, Everton, Cobreloa, Unión Española, Fernández Vial y obviamente acá, en Osorno. Así que les deseamos un éxito a Jorge Garcés con esta nueva desafío, con este nuevo desafío, donde se va a hacer cargo de la selección comunal de Juan Fernández. Y en otro deporte, a ver si le escuchan o si reconocen este nombre, Vicente Pérez Uribe. No, no lo conocen? La verdad que yo tampoco tenía conocimiento de su nombre, pero es un esgrimista de espada seleccionado nacional juvenil y pertenece también al Club Español de Osorno. Y este joven seleccionado chileno juvenil representará al Team Chile Coach en el Campeonato Panamericano Juvenil de Esgrima de Río de Janeiro en Brasil, que comienza hoy día 22 y termina el 27 de febrero. Recuerden este nombre, Vicente Pérez Uribe, esgrimista de espada entonces, quien nos va a representar en el extranjero en esta tremenda competencia entonces en el Campeonato Panamericano Juvenil de Esgrima. Éxito Vicente, que te vaya muy muy bien y a la vuelta vamos a estar conociéndote un poco más y viendo cómo te fue en este Panamericano. Y gracias a Tequezuela llegamos al final de este reporte deportivo de día jueves. Mi recomendación del día de hoy es el pabellón criollo, es un plato increíble, lo pueden pedir ahí solamente en Tequezuela con la mejor gastronomía venezolana en Osorno. Ubicado en Patricio Lynch 2068 a un costado de la Feria Pedro Aguirre Cerda y recuerden también está en el servicio de pedidos ya. Tequezuela nos trae el reporte deportivo de este día jueves. Soy Álvaro Torres de Río de País Lobo Prensa y les deseo un grandioso día. Nos vemos. Chau, chau.